Son los más altos de Centroamérica. Estos aerogeneradores pertenecen al primer parque eólico de El Salvador, el cual presenta un 85% de avance, por lo que se espera inicie operaciones en enero del próximo año, según los funcionarios de gobierno quienes llegaron a constatar el avance de la obra. Tienen 120 metros de altura, 136 metros de diámetro y 3.6 megavatios de capacidad. En total tenemos una capacidad instalada de 54 megas. Nos encontramos ahorita en etapa de transporte de componentes de puerto a sitio, en la etapa de montaje y en la etapa de pruebas eléctricas. Esperamos terminar y entrar en operación comercial en enero del 2021. Con una inversión de 88 millones de dólares, el parque ubicado en el municipio de Metapán, en Santa Ana, es una apuesta a la energía renovable para contrarrestar los efectos negativos del medio ambiente. Vienen a cambiar nuestra matriz energética. Van a generar 54 megavatios de energía. Evidentemente van a cambiar nuestra matriz energética. También nos van a dar un potencial para el futuro, como bien lo decía el comisionado. Esta es nuestra apuesta estratégica por las energías renovables. Hay una instalación de 15 aerogeneradores. Agradecemos a la inversión privada. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, destacó que con este nuevo proyecto se pretende brindar un nuevo rostro del país para que sea atractivo ante inversión extranjera. Un país que genera oportunidades, un país que atrae inversión extranjera, un país que es responsable con el medio ambiente y también socialmente responsable, un país donde los inversionistas, donde los empresarios que pagan sus impuestos van a ser bienvenidos siempre. Un país en el que siempre habrán oportunidades para empresas como Ventus que vienen a innovar en nuestro mercado. Con esta apuesta a la innovación, son 100 mil toneladas de dióxido de carbono que se reducirán para no afectar más al medio ambiente y más de 80 mil hogares se verán beneficiados con energía limpia. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.